Gabo Sonidos te presenta a Rodrigo y suena... ¡Acordión! ¡Vamos! ¡Dale! Muy buenas tardes gente Gente de Canal 2 Movida Norteña TV Te presenta por primera vez Para todos ustedes Rodrigo Y suena, suena, suena A... ¡Acordión Mami, Mami! ¡Vamos Eugenio! Yo quiero ver Las palmitas arriba, palmas Las palmitas arriba, palmas ¡Y esto suena! ¡Acordión Mami! ¡Jumbia, jumbia, jumbia! ¡Baila Ceci! ¡Uepa! ¡Vamos Eugenio de Chucho! ¿Y esto dice? Ya no verás Te darás cuenta que no hay nadie como yo Ya no verás Ya no verás No habrá olvido si en tu mente yo estaré Porque yo fui Que un gran amor jamás se olvida ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Y sufrirás por mí Vas a querer volver Y así sabrás Que un gran amor jamás se olvida Que un gran amor jamás se olvida Que un gran amor jamás ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Jamás se olvida ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 ¿Cómo haré para olvidar los momentos que pasamos? ¿Cómo haré para olvidar cuando besaba tus labios? Y mi mente que te lleva a donde voy, y mi cuerpo que hoy extraña tu calor. Y mis manos buscan recorrer tu piel, y quemarme con el fuego de tu amor. ¿Cómo haré para olvidar cierta esclavada en mi mente y en mi alma? Si no te tengo mi vida no vale nada, porque te amo, porque me haces tanta falta. ¿Cómo haré para olvidar esos momentos de placer en nuestra cama? Si con mis manos tu figura dibujaba, y al acostarme tu perfume tembiel muela. ¿Y cómo tomaré? Tomaré para olvidarte mi amor, porque sufro, sufro. Y esto es Rodrigo, y suena cordeo en vivo. Para vos amor, claro que sí, así nomás. ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¿Con la...? Venga, venga, don Eugenio Dichocho. Vamos anunciando entonces. Ya se viene Eugenio. Vamos anunciando sexy. ¿Qué es loco? Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Pensé que había uno más, ¿eh? Bueno, tengo, 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 tengo yo. Dele, tranquilo. Que vengan, que vengan las chicas, que vengan ellas. Viste, si no las llamás, se quedan ahí como esperando. Bueno, para los chicos que las querían ver también, a las chicas, que vengan una de este lado, otra. Esto es televisión en vivo, así que nosotros nos vamos ubicando así, de esta manera. Jorgito Mamani y Sergio Baigorria en las cámaras, a quien le queremos agradecer, porque ya de esta manera me voy despidiendo. A la gente de Gabo Sonidos, a Joaquín Gonza, que estuvo trabajando, a Emilio Hernández, a Javier Valle, que trabajó en la semana también. A toda la dirección del canal, gracias a Juana Aranda por esta oportunidad también, de que Movida Norteña TV esté al aire los sábados 18 a 20 por TV2. Gracias a la gente de Nortevisión Satelital, a la gente de Salta Cable Color, a la gente por Internet, a Ramiro Bogado, trabajando en la producción de piso también. Y mientras hablo un poquito con ustedes, vamos a ver unas fotitos que tengo preparadas, como para todos los grupos, mientras de a poquito nos vamos despidiendo. Estas son las sorpresitas que tenemos, como siempre, las fotos para los grupos, porque nosotros estamos revolviendo, por decirlo así, las redes sociales de Movida Norteña, también con nuestro Twitter. Mirá, ahí tenemos fotos de ustedes, las podés ver en ese monitor, Rodrigo. Contanos, ¿a dónde fue esto? ¿A dónde están ahí? El 20 de junio, si no me equivoco, Villa del Sol. Ahí estaban recibiendo una plaqueta. Bueno, hay otra más. A ver, ¿dónde más estaban? Por ahí la siguiente fotito. Eso fue en el cumpleaños del grupo La Ciénaga, ¿no? Ah, mirá vos, ni yo la tengo. Ni vos la tenés. Yo la encontré en tu Facebook, ahí etiquetada, por alguna de las chicas. Ahí tenemos alguna más. A ver, ahí están, esas son dos amigas, María y Nancy, si no me equivoco, las infieles. Así se le dicen a las chicas, creo que era de ella la foto. Esa la saqué yo, con la remera de Movida Norteña en la Ciénaga. Me acuerdo que me dijiste que me ibas a dar una. Ahí está. Todavía te debo la... Tengo una sola. Ahí están con todos los chicos del grupo. Hay un amigo mío que no está. Está sexy, pero no está Marito. Ahí está Marito. Y ahí estamos juntos. Mirá, cuando estaba con los gaiteros yo, creo que fue en Rancho el Torito. Rancho el Torito, exacto. Ahí está Marito también, Omar, sexy, bueno, y el amigo Rodrigo. Sexy, qué gusto verlo acá, en televisión, que me brindó el contacto de ustedes también. Así que sexy hizo posible que estén acá. Bueno, no hay tiempo mucho para más nada. Hay que irse porque se viene Jorge Oliver con Entre Columnas, antes que nos hagan desaparecer del estudio, pero queremos irnos a música. Mañana en Tradición Salteña, ¿no? Mañana estamos en Tradición Salteña, así que invitamos a toda la gente, que concurra, la vamos a pasar buenísimo. Así que, bueno, y esta noche, el 20 de junio, así que, bueno, a toda la gente mandando un saludo. Redes sociales y contrataciones, rápido. Facebook, Rodrigo y suena Corrión, 154-506-142. Bueno, Rodrigo, seguramente hay mucha gente mirando para cerrar y para despedirnos con los saluditos porque tenemos que correr la próxima con más tiempo, ¿eh? Un saludo, bueno, para mi hija Jamín, para Luciana también y, bueno, para los familiares y los músicos, ¿no?, que me acompañan esta noche, ¿no? Ahí está. Y los músicos que están acá, gracias a nuestro amigo Joaquín. Ahí está, ¿eh? Joaquín y todos los chicos, el animador, los diferentes músicos que te acompañan. Gracias, ¿eh? Ahora sí, nos vamos con buena música, el sorteo y la repetición del programa a través del Facebook, Mili. A través del Facebook, ya saben, Movida Norteña, arroba Movida Norteña también en Twitter. Agradezco a New Moon en Galería Paseo Peatonal. Nos despedimos. Nos vamos, queda acá con ustedes para el cierre, las bailarinas, por supuesto, bailando. Rodrigo, suena Corrión, nos vemos el próximo sábado, 6 de la tarde, TV2 Salta. Nos vemos. Esto fue Movida Norteña, programa número 4. Rodrigo, suena Corrión, nos vamos. Hasta la próxima. Gracias a todos. Chau, nos vemos. Bueno, para toda la gente, esto suena y dice más o menos así, a ver. Pronto se borrará tu sonrisa burlona. Mañana tristeza será cuando no esté mi sombra. El grito de las mujeres en casa. Pronto descubrirás que no eres dueña y señora. De lastimarme y esperar ver a mi alma que llora. Porque me dejaste solo, amor, cuando más te amaba. Ya verás, sufrirás, te dirás perdón a este quien te ama, te ama. Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tus recuerdos. Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor. Y lo dulce de mis hilo dulce de mis hilo dulce de mis huesos. Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tus recuerdos. Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor. Y lo dulce de mis huesos. Y nos vamos, sexy. Nos vamos, nos vamos, gente. Para Gaby, Bane y Eli. Gracias por el cariño de siempre. Mari, Congreso Nacional. Arriba, arriba, arriba. Para la familia Cutipa también, el saludo especial. Para la familia Choque también, Vito Vintre. Para la familia Guaymas. Gracias. Nos vamos, 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 nos vamos. Muchas gracias a toda la gente. A los amigos de 20 de junio, mañana, Tradición Sorteña. Muchas gracias a todos los amigos confiando en esta música. A los que nos dan laburo. Gracias. Así es. Gracias, Rodrigo. Y esto fue el show en vivo. En Canal 2, en la movida norteña TV. Rodrigo, y suena, y suena, Corrión. En vivo. Para sufrir nada más. ¡Fue, fue, 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 fue. ¡Epa! Para el tal y bruja también que nos está mirando. Eso. Vamos, Saldo Sebastián. Para Ebre con cariño. ¡Arriba, arriba! Para los devotos de la brinquichita del Cupiña. Para los devotos de la Pachita. Como nosotros. Muchísimas gracias, Pachita. Por un año más de trabajo. Y unión. ¡Allá vamos! ¿A dónde? ¡A Cachi! ¡Molino, muy pronto! La otra semana, Molino. Así que, bueno, a toda la gente comentarle. ¡Jumpe, jumpe, jumpe! ¡Buenos Aires! ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡Los Minions! ¡Arriba! ¡Jumpe, jumpe, 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 jumpe! ¡Jumpe, jumpe, 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 jumpe! Y voy a educarte lo que tengo yo. Que yo quiero ser más que amigos. Nena, no te estoy mintiendo, no. Nena, no te estoy mintiendo, no. No te estoy mintiendo. Y aunque me cueste confesarte. No sé cómo contarte. Cuando esa noche loca te besé. Y aunque tú seas mi amiga. Y la noche esté prohibida. Hoy nada me importa y yo te envío